¡Suscríbete al canal! Supercell es curioso, que siempre lleva haciendo los tres últimos años, antes de anunciar el mundial y de sacar, curiosamente, por eso os lo digo, un nuevo nivel de ayuntamiento, siempre hace como a inicio de año un torneo, una guerra amistosa épica, siempre organiza algo como para despedir el ayuntamiento en el que nos encontramos. Igual esto no tiene nada que ver y este año cambia la dinámica, pero los pasados años sí, no sé, no sé si tendrá algo que ver o simplemente son mis ganas de que salga una gran actualización este año 2022 muy prontito. Pero bueno, vamos al contexto. Como digo, se enfrentaba el clan chino de JX Tiger, los vigentes campeones, campeones en el 21 contra Alternate Attacks, campeones del 20. A mí, pues yo qué sé, qué queréis que os diga, me hubiera gustado ver un enfrentamiento quizás con otros clanes, pero los hechos son los hechos, los campeones del mundo. Es que no hay mejores clanes en toda la historia de Clash of Clans que estos dos, solo por títulos en el competitivo. Por lo tanto, se enfrentaban en tres guerras. La primera la ganó los campeones del 20, Alternate Attacks. La segunda guerra la ganó el clan chino de 2021. Y todo se decidía en esta última, que es los ataques que os he seleccionado y los momentos épicos, porque ocurrió una cosa increíble en el desenlace de la guerra. No os quiero hacer ningún tipo de spoiler, lo único, muy atentos al tremendo fail que cometió el jugador de Alternate Attacks y lo que sucedió a continuación en el desenlace de guerra. Y antes de que se me olvide, porque en esta guerra no solo hubo grandes ataques, sino también enormes defensas. Y si os gustaría tener algunas de las bases que lograron defender en este enfrentamiento, os voy a dejar un vídeo aquí en la descripción para que entréis y podáis conseguir cuatro de las mejores bases de este partido. Llega también, ahí están esos dos globitos, tiene que abar con el infierno. Si ese infierno no caía, esto podía no ser pleno. Tiene todavía una curación para solventar el percance. Y sobre todo, bueno, el daño y salpicadura de dos torres de magos, que no le queda prácticamente nada. Si es que ha barrido en dos el diseño enemigo. Y es que por mucho baiteo que hubiera la catapulta, esto es una gestión maravillosa del Dalun, señores. Tiene una curación, hechizo de esqueletos y hechizo de veneno. No le hace falta prácticamente nada. Ahí tenemos al jugador de JX Tiger consiguiendo otro pleno más. 3 de 3. 3 de 3. Increíble. Solvencia, eficacia, lectura perfecta. Hechizo de esqueletos ahí para, yo que sé, para la limpieza final. 34 segundos, le queda todavía el castillo. Y esto es otro pleno más, muchachos. Plenazo del clan chino de JX Tiger. Que con esto se pone el 3 a 2 al marcador. Todavía la guerra no ha finalizado. Recordemos, al mejor de 3, una victoria para Alternate Attacks. Una victoria para JX Tiger. JX Tiger, aquí se decide todo. 3 a 2 en el marcador. Atacando Bale desde la zona de las dos. Caminata del centinela. Bien, ahí está. Esa caminata del Warden. No, bueno. Hechizo de rabia para solventar el percance de esa ballesta. Y ese gigante de tanqueo para evitar sobre todo que ese cañón y ese Tesla también golpee. Maravillosa la jugada de Bale. Ahí tenemos. Se quiere quitar la ballesta haciendo el recorte de funnel. Tenemos ahí está ese Warden en la parte de las tres. Pero en la zona de la derecha. Y viene el lanzallamas posicionado en la parte superior. Dirección a la que tapulta. La apertura en el costado derecho. Vamos a ver cómo prosigue el avance. De momento tiene que introducir el P.E.K.K.A. Es más, dirección al aire de artillería. Ahí lo tenemos. Ese golem de hielo de tanqueo. Llega a las P.E.K.K.A. Se incorpora a la reina arquera. Bueno, el lanzallamas que quiere acabar con ese infierno múltipo objetivo. Posicionamiento idóneo de esos super magos. Llegan los globitos de testeo. Vamos a ver que todo sigue avanzando. El Rey Bárbaro también es bueno. Con un par de brujitas eliminando todo el costado inferior. El hechizo de furia. El hechizo de salto también se va a dejar el ayuntamiento para conectar con otro salto. Maravillosa la lectura de Bale. Bastante arriesgada dejándose el ayuntamiento para el final. Madre mía, qué manera de leer la base. Literalmente está pastoreando las P.E.K.K.A. Se está dirigiéndolas por donde él quiere. Sale el castillo del clan. Me preocupa un poco el infierno. Un único objetivo. Suelta la habilidad del Warden en este preciso instante. Ese ahí. Lanza Llamas que después del infierno múltiple objetivo podría eliminar incluso la catapulta de la zona de las 12. Ahí están las P.E.K.K.A. Siguen avanzando. El salto es precioso. Y el Rey Bárbaro también tiene que acabar, eso sí, con esa torre de infierno. Un único objetivo. Decide congelarla. Cayó el castillo. La reina arquera que sigue avanzando. Le quedan creo que uno o dos super magos. El Stone Slam. Perdón. El Lanza Llamas quitándose el infierno. Un único objetivo que había en ese compartimento. Tiene que encarar ahora la catapulta de las 12. La congelación es buena. Vamos a ver las P.E.K.K.A. Que se pueden salir por fuera. Porque... ¡Ey! Dios mío. El Lanza Llamas que ha habilitado el acceso. El Lanza Llamas abrió la muralla. Llega la reina. No, no, no. Parece que finalmente las P.E.K.A. Se entra hacia el ayuntamiento. Llega la reina arquera. Va a tumbar el Town Hall. Le queda la catapulta de la zona de las 12. Conserva todavía el hechizo. Perdón. El escudo de la luchadora. Llegan Valkirias del castillo. Llegan los refuerzos. La reina arquera en el centro. Pero tumbando el rey bárbaro con la habilidad. Los últimos edificios que allí se encuentra. No le queda prácticamente nada. 50 segundos. Y esto va a ser pleno nuevamente. Por parte de los escampeones del mundo de 2020. Tenemos a él consiguiendo otro pleno más. 100% la guerra. Que de verdad os digo que no ha finalizado. Que un fail de JX Tiger devuelve las esperanzas a los campeones del 20. La guerra sigue igualada. Blinthar. Blinthar con ese lalo. Vale, perdón. Con ese sabueso. He visto un lalo. O sea, he visto un sabueso y no. Bueno, no. Espérate. Que no va a tirar el sabueso. ¿Qué? ¿What? ¿Pero qué ha hecho Boom? ¿Lo ha desplegado solo? ¿Pero qué está haciendo Boom? ¿Qué? No entiendo nada. ¿Estaba baiteado? ¿Se le ha muerto antes de tiempo? ¿Estaba baiteado? ¿Se le ha muerto antes de tiempo? Pues lo ha desplegado mal. Se ha puesto nervioso. No entiendo nada. ¿Y ahora qué va a hacer? O era simplemente... O estaba con mis click. ¿Estaba preparado? No sé, no sé, no sé. Todavía tienen que defender esto. No ha dicho... O sea, todavía no está decantado. Es verdad que pinta feo. Pero ha desplegado la reina para tumbar el ayuntamiento. Igual suele hacer funnel, ¿eh? Igual era solo que quería hacer funnel. Y que la reina alquera fuera hacia el ayuntamiento. Bueno, y el rey bárbaro se va hacia la zona del ayuntamiento. Eso sí que no estaba en los planes. Pero ¿cómo es posible que ese rey bárbaro no fuera hacia la zona de la catapulta? Que creo que era la intención... Bueno, vamos a ver cómo lo gestiona. Reina arquera que se va hacia la zona de la izquierda. El rey bárbaro en la derecha. Eso sí que está siendo improvisación pura. El hechizo de salto. El hechizo de salto. ¿Pero para qué? ¿Para qué el rey bárbaro intente quitarse el qué? La torre inferno múltiplo objetivo quizás. Vamos a ver si lo logra. Ahí está avanzando con el lalún. En la zona de la izquierda. Perdón, no es un lalún. Son montadragones. Ahí está la reina. Que no conserva la habilidad misma. El hechizo... Perdón, el hechizo de salto. Nada, nada, nada. El rey bárbaro. Ay, Dios mío. Esto es tremenda F en el chat. Estaba baiteado. Tremenda F en el chat. A ver cómo consigue salvar esto. Boom. Y un mini lalún en la zona de las 12 para acabar con el águila de artillería. Intentó combinar ambos ejércitos. La luchadora que finalmente sí que se va a quitarle infierno. Y ese hechizo de salto que qué bien le vendría a otras tropas. Aunque espera... O bueno, otros hechizos para otras tropas. Pero todavía tiene rabia. Ahí está. Conserva dos congelaciones. Dos invisibilidades. La luchadora que está ahora mismo... No, todavía... Bueno, la... Si tanqueando esa luchadora. La ballesta que va a empezar a golpear. Le queda la catapulta. Necesita porcentaje alto. Necesita porcentaje alto. Porque todavía la guerra no ha concluido. Ahí está la luchadora. Tiene dos hielos. Vamos a ver. Debería salvarla. Ojito a la invisibilidad. Ojito a la invisibilidad. Que no ha dicho su última palabra. Boom. Ojito a la rectificación. Nivel Dios. Que se acaba de quitar la catapulta. Que podría darle la vuelta. Ojito con boom, señores. Ojito con boom. La congelación es buena. Pero sale la trampa de esqueletos. Que le va a molestar muchísimo. Le queda a Baby Dragon. Le queda un hechizo de hielo. Espérate que todavía le da la vuelta. 50 segundos, señores. Y esto es pleno. Esto es pleno. Pero ¿qué acabas de hacer? Boom, hijo mío. Pero ¿cómo has conseguido salvar esto? Si salía todo mal. Tres estrellas con montadragones. Después de una incursión fallida de Blinthar. Tres estrellas para los campeones del 20. Alternate attacks. A no ser que sea mufa. Vamos a ver. 36 segundos. Me preocupa un poquito el crono. Le queda el almacén. Pero parece que finalmente van un par de esbirritos. 30 segundos. Vamos, vamos. Llega el Baby Dragon. Que va a perder la habilidad. Ese enrabietamiento que tiene. Por culpa. Esa rabieta, mejor dicho. Por culpa de esos esbirritos. Pero da igual. Le da tiempo. Bueno, espérate. El ribárbaro. Que se pone a enamorarse del ribárbaro. Por favor. ¿Quieren que distumbara ese almacén? Nada, 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 nada. Es pleno, 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 pleno. Triple por parte de alternate attacks. Madre mía. Lo que le acaba de hacer. Por mucho baiteo. Le acaba de dar la vuelta. El mundo, señores. El campeón de 2020 contra el campeón de 2021. Y en el último ataque con todo en juego. Nos va a regalar otra maravilla como antes. Un Cold Blooded con Bakken Loons. Una caminata de la reina con un golem de tanqueo para el rey. Y sin Sabueso. Simplemente Bakken Loons. Porque no lleva Sabueso. Lleva globos. 18 globos. Y un lanzallamas que veremos si utiliza para eliminar el ayuntamiento. De momento puede ser el ataque más bonito de la guerra. Y el más importante. Si le sale puede proclamarse no solo como campeón. Sino también como MVP absoluto. Ahí está esa reina encarando la reina arquera enemiga. Va a tener que soltar otro hechizo de rabia. Perfecto el cara a cara. Se quita la reina arquera rival. Otro hechizo de furia. Y sobre todo el globito de testeo. Tirando. Lo quitándose del medio. También esa estatua del centinela. Sale las Headhunter de manera espaciada al castillo. Lo va a poder gestionar sin dificultad. Ni siquiera ha tenido que soltar el hechizo de veneno. Que se lo va a poder reservar. Que tenemos arriba en la zona de las 12. Arrancó con el lanzallamas para acabar con el infierno múltiplo objetivo. ¿Y el ayuntamiento para qué? Con un exalto imagino. Querrá tirar un hechizo de exalto para acabar el ayuntamiento con la reina arquera. Incursión terrestre con el rey bárbaro. Y la luchadora desde la parte superior. El águila de artillería que se pone a disparar ese golem de tanqueo perfecto. Aguantando la habilidad del centinela la reina arquera que solventa el percance. Y ahí está el hechizo de salto que lo posiciona un poquito más abajo. Para que la reina llegue hasta la zona del ayuntamiento. Reino no te vayas a la ballesta. Tienes que ir hacia abajo. Suelta y está otro hechizo de furia. La reina se va hacia la ballesta. Vamos reino utiliza el hechizo de salto que para algo te lo han tirado. Ahí está el salto. De momento todavía la habilidad de la luchadora disponible. El lanzallamas en la zona de las 12 intentando acabar con ese torre infierno múltiplo objetivo. Que parece que lo va a lograr. El golem se va por la zona superior. Tiene todavía el infierno múltiplo objetivo. El rey bárbaro está habilitando. Pero madre mía que atacazos te estás marcando. Que atacazo es esto señores. El hechizo de invisibilidad para acabar también con el infierno múltiplo objetivo. El rey bárbaro que decidió abrir otro segmento. Otro compartimento. Le queda el back and loose. Ahora todo depende de los globos. Todo depende también de lo que consiga sacar el valor. Que consiga sacarle a esos héroes. Se va a quitar el ayuntamiento. Luchadora quitándose también el soplador. Le queda la catapulta. Vamos a ver la gestión. Un último hechizo de congelación disponible. Ojo que todavía esto no ha terminado señores. Es que es muy complicado. Que no hay sabuesos de tanqueo. Que no hay sabuesos de tanqueo. Que ha muerto la luchadora. Vamos a ver si logra acabar con esa catapulta. Me preocupa el antierio señores. 50 segundos. El crono tiene el crono en contra. El golem que no ha terminado ni de morir. Por favor ese golem podría ponerse a tanquear algo. Las defensas podrían enamorarse del golem. Por favor la habilidad de la reina. Le saltó la kilzón en la zona de las 6. Tiene todavía un infierno el único objetivo. Ahora los golems. Ahí está. Tratando de entretener. Tratando de tanquear el máximo tiempo posible. Es a torre infierno. No le quedan un par de globos y tiene todavía los esbirritos. Esto está pendiente de un hilo señores. Necesita pleno. Murió la reina arquera. No me lo puedo creer. Va a ser defensa. Va a ser defensa. Va a ser defensa de Boom señores. Nadar para morir en la orilla. Finalmente el ataque más bonito de la guerra. Le pasa factura al vigente campeón del mundo. Defensa de Boom. Que da la victoria a su equipo. Con un pleno. Con una defensa. 90% esto fue todo compañeros. Hasta aquí este desenlace. Desenlace. Esta guerra entre los dos campeones del mundo. En 20 y 21. Defensa para Boom. Alternate Attacks. Que se despide. Bueno chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Dejadme un buen like. Si ha sido así. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Con mucho más. Class of Clans. Class of Clans. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.